...de la UNDE-TEDRI. Siendo su primer director en entonces, coronel ejército del Perú, José Gran Hurtado, con los 10 caletes debidamente seleccionados. Esta prestigiosa institución, en el mes de agosto, estará celebrando su 54º aniversario de funcionamiento institucional. Actualmente es emitido por el coronel ejército del Perú, Emiliano Córdoba Romeño, y en su acertada y reconocida gestión, viene conduciendo los destinos de esta prestigiosa institución educativa, junto con un destacado personal militar, docente y administrativo, el apoyo de los padres y de familia, y los extaletes, que con su dedicación y esfuerzo, va a cumplir cada uno de los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación y Defensa. En esta manera, cumplir con la misión de formar hombres y mujeres, 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 a la sociedad y a la patria, bajo el lema, disciplina, moralidad y trabajo, considerando permanentemente que ser castillista es ser líder. El colegio militar, el colegio militar de la Constitución de Manuel Castilla, tiene como misión garantizar la formación educativa de las damas y caballeros, cadetores de terceros, cuartos, y cuartos, y cuartos, promoviendo a la valores a la pandemia, mediante una formación institucional, las dones se sustentan a la единosa institucional de valores, impartiendo instrucción militar, promoviendo una educación científico-humanístico de calidad a través del desarrollo de la ciencia, tecnología y el deporte. El Colegio Militar cuenta con sus estudiantes calientes en la historia de la universidad alternativa para la universidad y la tecnología de punta con pasos multideportivos para la práctica de juguito, básquet y volei. Un atria china y un silencio, laboratorio de física, química, robótica y matemática, idiomas, biblioteca implementada, salas de cómputo. Cuenta con una moderna pista de obstáculos que está autorizada para los estudiantes adolescentes.